Es igualito que este, ¿no? Si te fijas es igual, en la misma posición. Miren este triángulo. ¿Qué será este triángulo? Núcleo lenticular. ¿Qué será este negrito que está acá adelante? Cabeza del núcleo. Todo esto es cápsula interna. Brazo, posterior, rodilla y brazo anterior ahí. ¿Qué será esto? Tálamo. Tálamo, tálamo. Tálamo, medial. Este es, mira, hasta posterior. Hasta posterior, igual que ese. Más a la vida, después, por el orden. Entonces, si vemos ahí, este es medialmente. ¿Qué será esto? Las fibras de quién? Del cuerpo calloso. Es esplenio el cuerpo calloso. Forses mayor. Minor. Forses minor. Forses mayor. Acá habría un tumor. No, no sé qué le ha pasado, pero es esa. ¿Qué más? Acá, mira, plexocorioideo también. En las astas, mira, está. ¿Están viendo? Son plexocorioideo, ¿no? Plexocorioideo, mira, se va hasta dentro. Ahí, anda. Y esta fibrita que viene acá, miren, están viendo acá, esta fibra, ese es el fornix, o trigo, ¿no? Todo esto que están viendo acá, miren, todo esto es el fornix. Ya. Fornix. Ahí no se ve. Acá sí se ve. Fornix. Y esto que estoy viendo acá, y lo estoy señalando, este sectorcito, esto nomás, estas fibritas que están ahí, se llama la cola del núcleo caudado. Este puntito, esa es la cola del núcleo. Si es un pelicio, no se ve. Cabeza, cola, el cuerpo está en el medio, ¿no? Bueno, este es un rayo, es el esóptico. ¿Ya? Hacia afuera, calcarabis. Hacia adentro, tapetum. Bueno. Este de acá es el tapetum. Y adentro, de la cisura calcarina, calcarabis. Este sería calcarabis, ¿no? Porque mira, la cisura calcarina viene por acá. Calcarabis. Y acá tenemos, pues, lógicamente, no se nota ya, pero está el antemuro, la cisura externa y la cisura extrema. Y acá se ve un poquito el núcleo articular. Globus pálido medial, globus pálidos laterales y puntámenes. Sí, está, miren, se está diferenciando, ¿no? Sí. ¿Ya?